en el asunto. Miren señores, aquí habíamos hecho una, creo que la semana pasada, le habíamos hecho un llamado al ingeniero Miguel Vargas Maldonado y al PRD, porque muchos candidatos querían un poquito más de apoyo por el partido y por el ingeniero. Y justamente ayer vimos que ya eso está ocurriendo. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el PRD hace algunas semanas se activaron. Entonces vimos en el día de ayer que estaban por Santo Domingo Oeste, por Herrera, y ahí estaba el ingeniero de la mano de Peggy Cabral y de nuestro amigo Vinicio Aquino, que es la persona, el candidato alcalde por Santo Domingo Oeste, por Herrera. Estaban por ahí por todo Santo Domingo Oeste, Isabel Aguiar. Y eso está muy bien. Eso es lo que necesitan los candidatos para evitar este tema de estar moviéndose de un partido a otro y así por el estilo. Vinicio Aquino, ahí lo vemos que ya está recibiendo el apoyo. Él no había dicho que estaba recibiendo el apoyo, pero que necesitaba un poquito más. Entonces vemos ahí que ya está recibiendo un buen apoyo del ingeniero Miguel Vargas y del PRD. Y eso es lo que se quiere, que todos los partidos políticos apoyen a sus candidatos, que inviertan en sus candidatos ya sin tiempo, ya sin dinero, si lo hay. Y así se evita que allí le están dando tanto como se está hablando y me estoy yendo para allí y vengo para aquí. Y eso es lo que se quiere, que se apoye a su candidato en su zona y baje el transfugismo. Y así mismo también la zona, el pueblo los va a apoyar porque una mano lava la otra. Está muy bien por el ingeniero, está muy bien por el PRD, está muy bien por el PEGI y que sigan así. Ayer fue Santo Domingo Este, fue Herrera. Yo entiendo que así seguirán con los demás municipios. y eso es lo que se quiere, que se apoye a sus candidatos para que sus candidatos vayan a su contienda y el que mejor trabaje y el que más el municipio le tenga su confianza, gane y felicidades. Señores, vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!